Vamos a ver Formulario de trigonometría Lo que tenéis que saber es de los dos temas de trigonometría Primero El concepto de radian Un radian es un ángulo, no es otra cosa Es una medida de ángulo Si yo tengo una circunferencia perfecta Como esta El radian Es el ángulo tal, más o menos este Que su radio Mide lo mismo que el arco El arco Es igual al radio ¿Cuántos radios hay en una circunferencia? ¿Cuántas veces la longitud de la circunferencia contiene al radio? ¿Cuál es la fórmula de la longitud de la circunferencia? Esas son en grado Pero, ¿cuál es la fórmula de la longitud de la circunferencia? 2 pi r 2 pi r La longitud de la circunferencia es 2 pi por el radio Podría acordar porque hay un bar por ahí Por la avenida Andalucía que se llama Don Pierre Efectivamente, ese bar es la longitud de la circunferencia 2 pi r Don Pierre Entonces, ¿cuántas veces cabe el radio en la longitud de la circunferencia? Pues esto te lo está diciendo 2 pi es 6,28 La longitud de la circunferencia es 6,28 veces el radio Por lo tanto, una circunferencia tiene 6,28 radianes De eso, tal y como lo he dibujado Cojo un radio Otro radio Otro radio 4, 5, 6 y un cachito 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un cachito Como una circunferencia tiene 2 pi radianes Y también tiene 60 grados Yo puedo decir que 2 pi radianes Son 360 grados Y establece una relación entre los grados y los radianes Puedo calcular cuánto mide un radian Un radian sería X grados Y de aquí X es 360 partido 2 pi 57,3 grados más o menos Pero de esto no os tenéis que acordar en el examen Yo no me lo aprendería así Siempre Por factor de conversión Por ejemplo 4 radianes Para pasar los grados Pues yo diría que un radian no 2 pi radianes Son 360 grados O casi mejor Pi radianes Son 160 grados Es lo mismo Es exactamente lo mismo No, aquí lo que va a salir son Cuántos son 4 radianes en grado 4 radianes sería 4 por 360 Partido 2 por pi 229,18 grados Yo prefiero poner que pi radianes Son 160 grados Me quito el 2 de en medio Pi radianes son 160 grados Son 3,14 1,2,3 y un casito más De aquí hasta llegar a la mitad Y con eso podéis pasar de radianes a grados Todas las veces que queráis Y de grados a radianes por lo mismo 200 grados 200 grados ¿Cuántos radianes son? 200 grados por 160 grados Son pi radianes Sería 200 por pi Partido de 160 3,49 Entonces este ejercicio Pues cae en el ejercicio 1 Que os pueden poner Cambio de unidad De esto con esto Que aparece un montón de veces